La Contraloría General de la República denunció a cinco jefes de finanzas del servicio público por presuntos delitos económicos. Los antecedentes surgieron luego de una masiva fiscalización a más de 320 organismos públicos, detectando anomalías en 114 de ellos. Allí detectamos en un primer barrido que hay 112 funcionarios que están en alguna situación que puede resultar por lo menos llamativa. Y en cinco casos, que son casos en que funcionarios tienen sociedades, forman parte de sociedades que a su vez le venden a la propia administración donde ellos trabajan, nosotros estimamos que allí puede haber visos de delito, de negociación incompatible y por lo tanto los remitimos los antecedentes al Ministerio Público. Entre los cinco jefes de finanzas de altos servicios públicos que fueron denunciados se encuentran miembros de un hospital regional, dos gobernaciones regionales, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y del Ministerio de Obras Públicas. El ministro Alberto Undurraga respaldó el trabajo del Contralor, pero pidió focalizar la situación en la persona denunciada y no en los más de 130 funcionarios que son jefes de finanzas. Hemos venido a respaldar la tarea que hace el Contralor en esta materia, en la lucha contra la corrupción, pero nos parece que hay que individualizar los casos, de lo contrario se pone en duda a 9.900 funcionarios y a 130 jefes de finanzas. El Ministerio Público ya designó al fiscal regional metropolitano Sur, Raúl Guzmán, para hacerse cargo de investigar estas presuntas anomalías. Ya se ha designado a un fiscal quien va a trabajar con un equipo especialmente dedicado al efecto, a fin de establecer si efectivamente el hecho ya es constitutivo delito y si hay responsabilidades personales para en ese evento reclamar ya la sanción penal que corresponde. Por su parte, el gobierno destacó el trabajo realizado por la Contraloría y el ministro Fernández expresó que todos estamos bajo el escrutinio de la ley. Obviamente que en este país y gracias a esta legislación de este gobierno, todos estamos bajo el escrutinio de la ley, todas las personas y todas las instituciones, repito, todas. Nos contactamos con el subsecretario de Desarrollo Regional para abordar esta denuncia hecha por la Contraloría, pero por problemas de agenda la autoridad no pudo responder a las preguntas de portavoz noticias. En tanto, el Contralor General de la República no descartó más denuncias y dijo que en abril comenzará la revisión en plenitud.